Hola a todos, Manuel Montedudo de Traumatología Vamos a trabajar habilidades con caso clínico Habilidades que os deben hacer que podáis navegar muy bien entre preguntas, entre situaciones en las que sabéis que va a haber trampas, va a haber distractores y lo importante es poder navegar, poder surfear por esas preguntas sacando acierto tras acierto y que eso inconscientemente os lleve a poder rendir más y rendir mejor en el examen Os quiero plantear un caso muy habitual en nuestras consultas que además estrena en topic en los últimos años en los exámenes de MIL porque ha habido una tendencia al alza para preguntar problemas de miembro superior y en los últimos años ha habido algunas preguntas de hombro que hacía mucho tiempo que no salían Me parece especialmente rentable poder ver el caso que os propongo a continuación Acude a nuestra consulta un varón de 50 años sin antecedentes e interés que es remitido probablemente desde primaria y nos cuenta que tiene un dolor en el hombro derecho sin ningún traumatismo previo y que lleva dos meses con ese dolor Exploramos y tiene un dolor en la zona anterior del hombro en la palpación es dolorosa en la zona anterior la movilidad pasiva cuando le muevemos el brazo es aparentemente normal, completa sin embargo cuando le pedimos que mueva la movilidad activa no es del todo buena porque tiene mucho dolor entre los 80 y 120 grados de ABD, de separación ese arco de movilidad dolorosa nos puede orientar hacia alguna cosa del hombro además dice que tiene dolor nocturno algo que no es probablemente muy específico de una patología del hombro pero en general de casi todos los hombros dolorosos y tiene dificultad para poderse calzar la chaqueta hacer el gesto de meter el brazo en la manga de la chaqueta con toda esta exploración, la situación, la edad ¿qué diagnóstico de sospecha podríamos hacer? diagnóstico de sospecha clínico ¿qué le pasa al paciente? nos plantean cuatro opciones ¿tendrá el paciente una tendinitis calcificante de hombro? ¿o tendrá una capsulitis adhesiva? ¿o será un síndrome de rozamiento subacromial? ¿o un ganglio en la subacromial? bueno pues pensando en todo esto ¿cuál es la patología más frecuente de todas ellas? porque nos hace una pregunta abierta un caso tipo no nos dan demasiado datos muy generalista tenemos que pensar en cuál es la más frecuente de todas ellas y claramente la más frecuente la de mayor prevalencia es el síndrome de rozamiento subacromial recordad también por si alguno lo asociéis con otro nombre que el síndrome de rozamiento subacromial también se conoce como tendinitis o tendinopatía crónica del manguito rotador el manguito rotador de hombro son unos tendones que sirven para hacer la ABD y la rotación del hombro cuando se inflaman hay una inflamación crónica se produce una tendinopatía crónica y como los tendones crecen y van dentro del túnel subacromial y el acromio está arriba en ese túnel se produce un rozamiento subacromial por eso el nombre más técnico es síndrome de rozamiento subacromial cuando sucede esto entre el acromio y los tendones hay una bolsita de grasa que se inflama también y suele casi invariablemente acompañarse de una bolsita subacromial si vamos un momento atrás mirad los diagnósticos que nos daban ¿por qué no si hemos ido directamente a pesar en el 3 sino en otros? si hubiera sido una tendinitis calcificante de hombro nos hubieran dado algún dato de entrada radiológico algo que nos hubiera hecho pensar pero sin embargo nos plantean la pregunta antes de saber que tiene ninguna prueba de imagen yo esta no la consideraría como primera opción en una capsulitis adhesiva el hombro congelado sabéis que no hay movilidad pasiva ni activa luego tampoco es el caso y el ganglius subacromial es un diagnóstico muy tontorró muy inespecífico no nos indica nada además probablemente no hayáis oído en vuestra vida porque es extremadamente infrecuente también yo creo que cuando nos dan una pregunta blanda esperan de nosotros una respuesta blanda y aquí la respuesta blanda más frecuente es el síndrome de rozamiento subacromial seguimos avanzando y nos hacen una segunda pregunta nos dicen ¿qué tendón no forma parte del manguito rotado del hombro? esta pregunta es un clásico y seguro que está dando vueltas en el bombo de cualquier base de datos de examen porque el manguito rotador está compuesto de cuatro tendones y las preguntas de examen tienen cuatro respuestas luego seguro que en algún sitio está dando vueltas y no la podéis fallar para eso evidentemente tenéis que saber cuáles son esos cuatro tendones que forman parte del manguito rotador que son el supraespinoso el infraespinoso el redondo menor y el subescapular de todos esos el que se escapa claramente aquí que está en el hombro pero no forma parte funcional del manguito rotador es la porción larga del bíceps que es la que tendremos que contestar como respuesta correcta veis como nos han metido una pequeña pullita ahí en la pregunta para saber si colateralmente conocemos de qué estamos hablando ya estamos hablando del manguito rotador del hombro y ya nos han hecho una pregunta para saber si estamos situados la siguiente pregunta que era esperable era ya tenemos un diagnóstico clínico cuál es el diagnóstico radiológico de imagen qué le pediríamos al paciente para hacer un estudio de imagen que pueda refutar el diagnóstico clínico o confirmar que el paciente realmente tiene un síndrome de procedimiento subacromial bueno pues fijaos en el enunciado de la pregunta por lo cual no dice qué prueba le pediríamos al paciente tal y va muy rápido pues la vista se te va rápidamente hacia hacia ecografía o hacia resonancia es una lesión de partes blandas y se ve mejor con esas pruebas pero volved a leer bien la pregunta que nos pillen en esto qué prueba le pediríamos en primer lugar al paciente bueno pues la primera prueba que pedimos de menos a más en cualquier estudio de imagen es una radiografía simple podéis decir bueno pero es que no es la más rentable es que no es probablemente la que no es el diagnóstico objetivo y ya ya pero es que no nos están preguntando eso nos están preguntando cuál es la primera prueba a pedir y la primera prueba a pedir es una radiografía simple podéis decir bueno pero es que una radiografía no te da ningún tipo de información bueno pues sabéis que no es así la radiografía simple da mucha información en el caso que nos ocupa fijaos esta radiografía simple del hombro tiene un espacio subatromial formado por la crónica arriba y la cabeza humeral respetado normal por ahí cabe el manguito rotador sin embargo mirad otro paciente al que hicimos una radiografía dónde está el espacio subatromial no existe se ha ido significa que ahí no hay tendones se han roto este paciente tiene una rotura masiva de tendones del manguito rotador y fijaos como la cabeza ha ascendido y fijaos como la articulación plenumeral no está redondadita tiene signos de artrosis pues es un hombro ya muy evolucionado con problemas de larga duración pues fijaos como sacamos información claro que sí mucha información de una radiografía simple luego no podemos dejar de pedir una radiografía simple en un estudio de hombro horroroso y fijaos también por último como en algunas patologías de hombro el diagnóstico de la radiografía simple es casi determinante como en este caso en el que vemos una calcificación amplia en los tendones del manguito rotador estaremos ahora en una tendinitis calcificante de hombro luego la radiografía simple es la primera prueba a pedir en un estudio de imagen en un hombro doloroso nos hacen otra pregunta y dicen bueno nos han repetido la pregunta otra vez ¿cuál sería la prueba tal para llegar a un diagnóstico preciso? vale pero leed bien la pregunta ¿cuál es la prueba más rentable? más rentable para llegar a un diagnóstico preciso y ojo más rentable no estamos hablando solo de dinero sino de que realmente te pueda asegurar un diagnóstico con mayor precisión y aquí de nuevo podéis pensar bueno pues o la eco o la rezo bueno pues sabéis que la radiografía aunque es una prueba excelente en manos expertas es muy técnico dependiente es muy radiólogo dependiente sin embargo la resonancia es mucho menos radiólogo dependiente la definición es mayor la accesibilidad hoy día ya es buena y la resonancia sería la prueba más rentable para llegar a un diagnóstico es lo que pedimos finalmente para hacer un diagnóstico de qué lesión tiene el manguito rotador si hay alguna lesión traumática no traumática si hay una degeneración del manguito luego la resonancia es la más rentable sin duda la más barata la ecografía la mejor en relación a accesibilidad diagnóstico tal vez a la ecografía pero es que no nos están preguntando nada de eso nos han dicho la más rentable para llegar a un diagnóstico preciso y aquí tenéis imágenes de resonancia en la que vemos un manguito rotador que está infiltrado por la radiinflamación pero vemos que está íntegro vemos el tendón negro que va a insertarse en la cabeza humedal sin embargo aquí ya no vemos ese tendón que se inserta está roto está desprendido y lo que vemos es un vacío blanco que indica en la inflamación en ese hombro luego la resonancia nos da mucha información sobre el estado de los tendones del manguito rotador una vez hemos hecho un diagnóstico clínico tenemos el diagnóstico clínico apoyado en un diagnóstico de imagen correcto y estamos seguros de lo que tiene el paciente el siguiente punto es el tratamiento cómo tratamos este paciente nos dicen que lleva dos meses con dolor qué tratamiento este duraría en primer lugar aquí no hay palabra inocente en primer lugar no nos están pidiendo qué hacer para resolver definitivamente el cuadro o qué vamos a hacer de tratamiento quirúrgico de entrada porque en primer lugar nos ofrecen cuatro opciones rehabilitación ibuprofeno cada ocho horas infiltrarle o que tome paracetamol cada seis horas y bueno pues cuál es la primera medida de las cuatro que tenemos que adoptar pues claramente vamos por escalones la más básica la más sencilla el paracetamol de un gramo oye que el paracetamol no cura bueno pero es que el tiempo cura muchas lesiones quien no ha tomado un paracetamol en un dolor de cabeza y se la pasa dolor de cabeza entonces que te ha curado el tiempo el paracetamol pues probablemente el paracetamol tiene un efecto y también tiene un efecto antihagógico muy importante en patologías como estas ahora sabéis que si el paracetamol no cura hay que pasar residente a escalón y hay una serie de escalones de tratamiento terapéutico que en el caso del aparato locomotor es muy común a todas las algias del aparato locomotor pero ya que estamos en el hombro podemos repasarlo y recordarlo primero en el que sea simple si no mejora antiinflamatorio y un gastroprotector si no mejora rehabilitación fijaos que vamos de menos a más y de menos agresivo a más agresivo si no mejora tercer escalón rehabilitación si no mejora con la rehabilitación podemos infiltrar al paciente y si no mejora con la infiltración podemos llegar a la cirugía que es el último escalón de tratamiento y nos preguntan ya que cuando indica la cirugía bueno pues no hay que indicarla nunca de entrada sin haber agotado los tratamientos conservadores es algo de cajón pero es algo que no debéis olvidar por muy mal que os pinten un cuadro y por muy mal y muy de general que esté una articulación o que esté un tendón hay que probar primero los tratamientos conservadores luego cuando hemos agotado el tratamiento conservador cuando el paciente está muy limitado para vida diaria porque si el paciente no está demasiado limitado o solo limita para jugar al golf o para coger no sé rosas rosal y eso lo puede suprimir y puede estar feliz con otras actividades pues lo dejamos estar no lo operamos y además el tiempo es importante muchas patologías de la patología como todo tienen fecha de caducidad espontánea muchas lesiones de este tipo muchos hombros dolorosos mejoran lentamente con el paso del tiempo si algo va mejorando no lo operes evidentemente y el tiempo razonable de cualquier patología inflamatoria la patología son seis meses de evolución porque muchos de ellos en seis meses mejoran y no requieren cirugía bueno pues nos plantean la pregunta final del tratamiento quirúrgico que era esperable también que nos puedan decir que hay que hacerle si hacemos una cirugía el paciente cumple todos los criterios que hemos dicho antes está muy limitado no puede hacer una vida normal lleva más de seis meses ocho meses nos ponen ya ahí denunciados los de ansiedad también y ha agotado los tratamientos conservadores ha hecho de todo y le ponemos en lista de espera para hacer una cirugía explicamos en qué consiste la cirugía le ponemos en lista de espera y estando en lista de espera para operarse al coger un peso un día en el jardín moviendo unos troncos nota un chasquido con mucho dolor y de repente no puede separar el brazo no puede no tiene fuerza para separar el brazo y tiene mucho dolor si de repente ha notado un chasquido y tiene una impotencia funcional súbita podemos intuir que los tendones que estaban ya degenerados inflamados con problemas alguno ha roto alguno o más de alguno pero nos preguntan qué tendón ha roto es decir nos dicen uno de ellos puede haber roturas combinadas de más de un tendón pero si nos piden uno tenemos que saber que de los cuatro tendones del manguito rotador el que está arriba del todo el que más roza por el acromio el que más se inflame el que más se rompe claramente es el primero de la lista que es el supraespinoso luego tendremos que apostar por esta situación de una rotura del supraespinoso cuando se rompe un tendón en un manguito rotador que está inflamado hay dos opciones de tratamiento fundamentales para esta rotura el paciente es anciano imaginaos 85 años y su actividad es jugar a las cartas del periódico hacer algo de ganchillo y hacer una cosita en la cocina no le operamos ¿por qué? si intentamos suturar un tendón de un manguito rotador de esa edad con esa degeneración es como suturar gelatina es imposible poder suturarlo de manera correcta asumiremos una cierta pérdida de movilidad asumiremos que el paciente va a tener molestias durante un tiempo durante un tiempo pero con el paso del tiempo se va a poder arreglar para las cosas básicas no va a poder coger un vaso del último estante de la estantería nunca más con ese brazo pero ya se las arreglará con el otro vaso o colocará el vaso más abajo en la estantería en una persona joven como es el caso que nos ocupa ahora mismo 50 años aunque os parezca aún mayor es joven por edad biológica edad laboral todavía luego en cara a las sujetos de preguntas es un paciente todavía joven hay que intentar suturar el tendón y esto no lo podemos dejar dos meses porque si no los cabos del tendón se van a retraer y luego no vamos a poder llevar cabo con cabo para suturarlo luego vienen a hacerlo relativamente rápido pero nos preguntan ¿qué tratamiento instaurar ahora? cuando ya tenemos una rotura de manquito rotador y estaba en lista de espera por una tendinopatía crónica un síndrome de rozanto subacromial bueno pues ahora tenemos dos problemas el previo y el añadido actual vamos a ver qué opciones nos dan reparación tendinosa bursectomía subacromial acromioclastia y reparación del tendón o una bursectomía y una acromioclastia cuando nos combinan distintas cosas y dos cosas que cubrir si una de las respuestas solo se refieren a una es incompleta seguir buscando porque no cubren las dos cosas y eso nos pasa con las primeras dos la reparación tendinosa habrá que hacerla pero y el problema que tenía previo no vamos a hacer nada con él la bursectomía subacromial quitar la burse que esté inflamada habría que hacerlo pero y el tendón roto ¿qué hacemos con él? luego las dos primeras vamos a adivinar de las respuestas posibles y nos quedan dos combinadas la reparación del tendón claramente hay que hacerla es una persona joven y eso lo recoge solo la tres luego de momento punto para la tres y luego la cromioplastia la remoción de la cromio hay que hacerla también oye y hay que hacer una bursectomía también ¿verdad? sí pero de esas dos la que se aproxima más a la realidad es la tres hacer una bursectomía y una cromioplastia sin hacer la reparación del tendón no funcionaría sería sin movilidad no tendría sentido sin embargo si hacemos una cromioplastia reparamos el tendón se supone que en la misma cirugía vamos a evitar la brucia inflamada la respuesta ideal que no siempre la encontramos no debéis rayaros por eso sería hacer una bursectomía acromioplastia y la reparación del tendón pero la mejor que nos dan aquí para poder comprar es la tres claramente y es la tres la que tendríais que señalar como correcta aquí tenéis una imagen de una reparación del supraespinoso por vía artroscópica de una persona joven que sufrió un caso como el que habéis visto y aquí tenemos un paciente para poder hacer una cromioplastia por vía artroscópica con una bursectomía y en este caso también la reparación del tendón espero que con esto hayáis tenido una visión larga y ancha de la patología del hombro doloroso y como os digo es un tema que cada vez está más de moda en las preguntas de examen y probablemente alguna pregunta futura esté recogida en el caso clínico de ahora gracias por vuestra atención